La COVID-19 impidió que se celebraran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al principio no era opción cancelar el tan esperado evento. Sin embargo, los días fueron pasando y fue inevitable concebir que dadas las circunstancias del mundo entero, se llevara a cabo una fiesta de gran magnitud, sabiendo que lo más importante era la salud, quedarnos en casa y evitar aglomeraciones. Hola, soy Lorenza García y quiero contarles que a pesar de que se mantiene el nombre de Tokio 2020, los Juegos Olímpicos se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Y lo más importante, los atletas mexicanos que asistirán lo harán vacunados contra el coronavirus. ¿Me acompañan? La delegación mexicana se compondrá de más de 100 integrantes que se ganaron su boleto para la justa de verano. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, afirmó que es de suma importancia que los deportistas vayan vacunados. Es una defensa contra la salud y el bienestar de nuestros atletas, argumentó. Además de que les brindará tranquilidad y esperanza para que lleguen en las mejores condiciones posibles. Los deportistas que viajarán a Tokio fueron incluidos entre los grupos prioritarios que recibirán la vacuna en México al lado del personal de salud, adultos mayores y maestros. De acuerdo con el anuncio del gobierno federal, se contempla que a partir de mayo empiecen a ser vacunados para que reciban las dos dosis de la vacuna y se enfoquen de lleno en su preparación. Ante este panorama surge el debate. ¿Los atletas mexicanos que irán a Tokio 2020 son un grupo prioritario como para recibir la vacuna antes que el resto de la población? Hasta ahora, el tema divide opiniones y no todos están de acuerdo en que los deportistas entren en la primera línea de vacunación. El Comité Olímpico Internacional afirmó que la inoculación no es obligatoria para asistir a la justa. Incluso el COI señaló que no hay que saltar la fila y dejó en la responsabilidad de cada país la decisión para determinar el proceso de implementación de la vacuna. Dinamarca, la India, Filipinas, Israel, Serbia y Hungría son algunos de los países que también han decidido vacunar a sus atletas olímpicos. Los que den positivo por COVID-19 estando en la sede olímpica serán eliminados de la competencia de manera inapelada. Esto podría ser una de las razones por las que las delegaciones quieren vacunar a sus atletas. No obstante, en México, a diferencia de otros países, hasta el momento, el plan de vacunación no ha resultado tan rápido ni eficiente. ¿Es preciso saltar la fila y que los deportistas vayan vacunados a Tokio? ¿La vacunación de los atletas puede alterar el plan de vacunación en el país? Hay muchas posturas encontradas al respecto. ¿Ustedes qué opinan? Soy Lorenza García, nos vemos a la próxima. ¡Adiós, latinos!